La vida de Pablo Este de aquí es Pablo y un día como cualquiera, Pablo fue a comprar al supermercado. Al llegar ahí no sabía exactamente qué comprar, así que cogió muchas cosas que hasta se le salían del carrito de la compra. Una vez hecha la compra, llegó a casa con hambre y pensó en toda la cantidad innecesaria de comida que había comprado, que al final acabaría tirando como siempre hace. Pablo pensó en todas aquellas personas que no tenían nada para comer y se replanteó la idea de invertir ese dinero para esas personas. Semanas después, a Pablo se le había agotado o podrido la comida que había comprado y como siempre fue al supermercado para comprar más comida. Pero antes de coger cualquier cosa sin sentido, pensó en la idea que se había replanteado anteriormente. Así que decidió comprar lo mismo que siempre y con ello donar a aquellas personas que no tenían comida.